Sabor patua, las mujeres que comisan, ya se mueven Este caballo va a ser tu sin herradura, bateando muro, los claves son de la ruta Lo mío viene desde la cura, ábrele paso a lo real que pa' tu me tengo la cura Dale prieta, a finca y a prieta, pa' que tu sientas el pique de esta pimienta Pa' la plaquita con flavor de vainilla, mueve Sevilla que la tengo en la mirilla Tú no eres a mi chula, no lo bailes sosa, tome tu hueco porque tuve acomodosa Pasando solo por muchos kilometrajes, en sentido de tigreaje Dale de lao, tú tienes el sí con el sabor a melao, este tigre ahora sí que va acelerao Pegao, báilalo conmigo en la esquina, fincao Mueve mami, dale de lao, tú tienes el sí con el sabor a melao, este tigre ahora sí que va acelerao Pegao, báilalo conmigo en la esquina, fincao Dile a ti, muévete mulata pero mueve la cintura, muévete bien suave con esa bronzura Mueve tus caderas, muévela hasta abajo, mira difoteca contigo me fajo Que baile mi Julia, Marti y Carolina, póngale sabor porque voy de encima Andy con el de Antigosa en un montón, mezcando la danza con el reggaetón Pero dale de lao, dale pero mira, pero dale de lao, de lao, de lao Que mi libreta es una olla, que cocina la sandunga, que le gozo esto a mi colla Pa' la negrita, chocoladosa, pa' la gata, piel quenela y la rubia es bravucona Que le enamoro a ese sandungueo, pues saben que cariño llené mal, yo pa' veo Camino sin miedo, aunque venga más dura, soy un pejuro, mi taca de Guayacán Es que a la vista, uno siempre está mucho percita, que pa' ti me voy a ser tremendo que esta vista Necio, por eso es que chocas con el tropiezo, pues ese soy no es buen provecho Ni tus muchas relaciones, ni tus conexiones, van a parar mis bendiciones Si mi Dios endulza todo lo que tu besada, mi banda tu no tienes esta printa bacana Pasando el rolo por muchos kilometrajes, encendido mi tigreaje Dale de lao, tu tienes un sitio en el sabor a melao Este tigre ahora sí que va acelerao, pegao, báillalo conmigo en la esquina fincao Mueve mami, dale de lao, tu tienes un sitio en el sabor a melao Este tigre ahora sí que va acelerao, pegao, báillalo conmigo en la esquina fincao Estamos rumbeando con el nene tras talleres Ando en el montañero, ya que es DJ Nelson, Barrio Filo, da, y, ya, hey Jove Sevilla que la tengo en la mirilla, 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 jove Sevilla que la tengo en la mirilla jove Sevilla que la tengo en la mirilla jove Sevilla que la tengo en la mirilla, jove Sevilla que la tengo en la mirilla jove Sevilla que la tengo en la mirilla jove Sevilla que la tengo en la Dale, pero mira, pero dale de lao